Una subserie decisiva resulta la que sostienen Matanzas y Cienfuegos en el Estadio 5 de Septiembre en las aspiraciones de ambas novenas de pasar a la final de la cuarta edición del Sub-23. En el primer enfrentamiento entre ellos efectuado en Matanzas, terminó igualado el cotejo a dos éxitos. Y los días domingo y lunes de esta semana, en el Cuartel General de los Nuevos Elefantes, primero ganó Cienfuegos y ayer Matanzas, para permanecer abrazados en el segundo puesto de la zona occidental con 18 triunfos y 12 reveses. Los mentores de estas dos novenas dieron sus consideraciones sobre este enfrentamiento. Se fue un equipo muy parejo, juega muy bien, tiene los tres aspectos de juego, defensa, ofensiva y picheo, con mucha calidad, saben jugar a la pelota. Consideramos que es decisiva esta subserie, puesto que un buen resultado aquí es prácticamente saltar a la segunda posición, dejando atrás a un equipo que ha venido todo el campeonato a tener una buena trayectoria y nos pone en una situación un poco más cómoda. El jardinero sin floreo Gabriel Suárez de Alma, con seis jorrones, junto a Daniel Pérez Pérez, destaca en Madero en mano. Nos hemos preparado muy bien para este campeonato, nosotros los entrenadores nos han hecho una buena preparación, tanto en la fuerza como en la rapidez. Todavía sin llenarse el Estadio 5 de Septiembre, los amantes del deporte de las bolas y los strikes en el centro y sur de Cuba tienen expectativas con su novena. Yo pienso que van a clasificar, van a clasificar porque están inspirados los muchachos. Tenemos tres asocieras que son muy importantes aquí, ahora con Villaclara también y Matanza, y con Medvedek y Matanza hay que luchar para obtener la clasificación. Por eso viene menos público a ver la pelota, porque no hay transporte para traernos aquí a ver el béisbol. Sin fuego campeón. Villaclara, Matanzas y Cienfuegos en el occidente continúan siendo los equipos más estables en la categoría Sub-23, y en esta edición sobresalen por sus atractivos en los enfrentamientos entre ellos hasta la final. Deportivo, Primitivo González, Noticias Roo.